Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy les traigo algo que ya saben que nos encanta, por supuesto que sí, la gelatina o slime pero esta de aquí es una especial, esta es la Glacier Slime es una gelatina que parece un glacial Miren como es la tapa esto es para niños a partir de 6 años guau guau, guau, guau es un glaciar, ahí está díganme si no es genial esto guau, 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 gu Miren como es. Es una mezcla de turquesa con verde y de verdad hace parecer como si fuesen pedazos de hielo flotando en el mar. Es súper genial. Por supuesto esto es un slime bastante entretenido. Podría pasar horas jugando con esto. Fíjense estos colores, esta mezcla de colores. Díganme si no es genial. Díganme en los comentarios, escríbanme si se les ocurre algún experimento cool que podríamos hacer con esta gelatina glaciar que parece hielo. Podríamos tal vez mezclarla con pintura que brille en la oscuridad, no lo sé. Escríbanme todo lo que piensen en los comentarios. Díganme si ustedes han jugado con una gelatina como esta. Denle un like al video si les gustó. Como les dije, dejen un comentario en la parte de abajo. Ven el resto de nuestros videos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós.